Disculpa. Hola. ¡Juego! ¿Te sientes bien? No lo sé. ¿Me veo bien? Yo creo que te ves genial. Yo creo lo mismo de ti. ¡B-basas, señoras! ¡B-basas! ¡Tranquilas! ¡Ya no hay cien mil dólares! ¡Bombón! ¡He vuelto! Lola, bebé hendido. ¡He vuelto a tu vida! Al menos para una cita y no puedes negarte porque es por una buena causa. ¡No ensuciar! Hola, Bugs. ¿Cómo supiste que era yo? Ay, contesto todas las llamadas así, por si acaso eres tú. No. Lo siento. No, no importa. Es que es un modo extraño de contestar. No, 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 no. Vivo contigo. Casi choqué con un camión de petróleo. No. Te llamo en un momento mejor. Este es un momento mejor. Es un momento perfecto. ¿Qué? ¿Es broma? Es un momento... perfecto y mejor. ¡Ah! Continúa. Mi amigo Lucas necesita consejos para una cita. Y pensé que podrías hablar con él. ¿Hablas en serio? Bueno, si no quieres hacer... No, no tú. Perdón. Casi choco con otro camión de petróleo. Conducir es difícil. ¿Y quieres que ayude a Lucas? Sí. ¿Eso sería algo amable de mi parte? Pues sí. ¿Te gusta la gente amable? Bueno, sí. ¿Y si ayudo a Lucas? ¿Te gustaré? Eh... supongo. Entonces lo haré. Genial. Gracias. Uh-oh. ¿Qué? ¿No lo harás? No. Esta vez sí choqué con el camión. Adiós. Hola, Lola. Hola, Vox. ¿Qué haces? Estoy parado en la calle. Qué divertido. Ay, Dios mío. No vas a creerme. Hay un sujeto idéntico a ti parado en la calle y creo que voy a arrollarlo. ¡Ah! ¡Ah! Eres igualito a mi novio. ¡Ah! Pobrecito. Es increíble que Lucas condujera sin un permiso. Es un verdadero irresponsable. ¡Ah! ¡Vestidos mías! ¡Lola! ¡Te pasaste la luz roja! ¡Ah! ¡No puedo ir a la cárcel! Soy demasiado bonita. No sobreviviré ni un día. Tendré que hacer pesas y ponerme musculosa. Mi voz se hará gruesa. Y dirigiré las operaciones. ¿Qué tal, oficial? Su permiso de conducir. Por supuesto, un segundo. Aguarde, déjeme ver aquí. ¡Oh, aquí está! ¡Ay, no, es mi tarjeta de crédito! ¡Aquí está! ¡Oh, no, es una receta de albóndigas de salmón! ¡Son riquísimas! ¡Aquí está! ¡Ay, no, es mi tarjeta de comelona frecuente de helados de yogurt! Con dos más me regalan un cono. ¡Oh, aquí está! ¡Se ocultó! ¡Ay, no, es una foto de box! ¿No está lindo? Aquí está. Espere, ¡ay, es una tarjeta de baloncesto! ¡Manu Ginobli! ¡Me encanta, Manu Ginobli! ¡Ay, no, este es un papel de una galleta de la suerte! Recibirás una carta inesperada de un amigo. ¿Cómo lo sabe una galleta? ¡Qué tontería! Disculpe, ¿qué quería? Su permiso de conducir. ¡Ay, no tengo eso! ¡Felicidades! Lola, tengo que cerrar la válvula central, sea lo que sea. ¿Ganar el premio Nobel? ¡Qué impresionante! ¡Ya, muévete! Oye, yo gané esto. ¿No verás que es lindo? ¡Mi casa se inunda! ¡Guau! Alguien gana el premio Nobel y se siente mucho. ¿Qué crees? ¿No es así, sí? ¿No ves que se te subió? ¿Eh? Cualquiera lo gana, yo lo ganaría. A quien engaño no podría. ¡Ya gané esto! Me alegra que Lola te haya encontrado. No importa dónde me esconda, siempre me encuentra. ¿Sabes? Cuando Lola era pequeña, su única compañía era un amigo imaginario. Hablaba con él durante horas. ¿Cómo se llamaba? Lola, ¿cómo se llamaba tu amigo imaginario? Si sigues actuando así, ya no te invitaré a cenar. ¿Ah? Oh, disculpen. Estaba conversando con Piper. ¿Piper? Y dígame, señor conejero. Dime, Walter. Walter, qué bonita foto familiar. ¿No es divertido? Nos tomamos una cada año. Cielos, pijamas que combinan. Tengo una idea genial. Bugs debe salir de nuestra foto familiar este año. ¿Qué idea tan espléndida? Maravillosa. No, no, no podría. Es solo para la familia. No seas tonto. Tú eres como de la familia. Sí. Además, Piper salió en todas. ¿Qué dices? De acuerdo. ¿Les traigo algo para empezar? Quiero la sopa de zanahoria. Dos sopas de zanahoria. Y procure no mezclar las órdenes. Odiaría echar la sal. Pero esta cita está empezando muy bien. Te ves muy bonita. Me gusta tu cabello. Ay, gracias. Son mis orejas, sí. ¿Cuánto tiempo llevas jugando tenis? Toda mi vida. Es como mi pasión. Ay, lo siento. Es mi teléfono. Lo siento. Llevo muchas cosas. Maquillaje. Llaves. Una pelota de ligas. Unos naipes. Engrapadora. Linterna. Mini ventilador. ¡No! Me gusta grabar mis ideas. Nota a mí misma. Limpia tu bolso. Oh, aquí está. ¿Hola? ¡Hola! No, no, nada. Estoy en una cita. Con un chico muy guapo. Está sentado frente a mí ahora. Está mirándome. No, aguarda. Mira hacia abajo. Ahora ve el contorno. Oh, no, volvió a mirarme. Mejor me voy. Llama luego. Sí, adiós. ¿Una amiga tuya? No, equivocado. Uy, ¿esto tiene mantequilla? No debo comer mantequilla. La mantequilla me da alergia. Oh, aguarde. El gluten, no la mantequilla. El gluten me da alergia. Ay, no, el gluten, no, el polen. Oh, no, aguarde. Me encanta el polen. ¿Esto tiene polen? ¿Pueden ponerle polen? Ahora que lo piensa, no quiero la sopa de zanahoria. Más bien, tal vez una probadita. ¡Uy, qué rica! Solo una más. Otra más. Una más. Se puede saborear el polen. ¿Te vas a comer la tuya? ¡Ah, sí estabas! Sí, Lola. Sí estoy. Pero no por mucho tiempo, porque iremos a París, Francia. ¿Qué? Nuestra cita. Iremos a París, ya sabes, la ciudad del amor. No, 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 no. Eso no es una cita. Una cita es cenar en un restaurante. Y cenaremos en un restaurante, en París. Lola, no saldré del país. Ay, claro que sí. El artículo 5, sección 3 del reglamento de la subasta de solteros, dice que el comprador, o sea, yo, decide dónde y qué constituye una cita, y el subastador, o sea, tú, estará con la compradora, de nuevo, yo, en la cita, hasta, pero sin exceder 24 horas. Repito, el subastador eres tú, y yo, la compradora, y son las reglas. ¡Y mi megáfono! Ay, estoy aburrida. Ya leí todas las revistas, ya hice el crucigrama. ¡Gato! Comí mi maní, y me comí el tuyo. Fui a hacer pipí cuatro veces, y siento que llevo en el avión un siglo. Sobrecargos, preparen la cabina para despegar. ¿Cuánto tarda el vuelo? Diez horas. Diez horas hacia allá y diez horas de regreso. Son 20 horas de tus 24 horas. Eres muy bueno en matemáticas. Sí. Es lo que me encantó de ti. Eso, y tu sonrisa. Y que frunzas el ceño. Y tu cara entre sonriente y fruncida. ¿Y tu perfil? Ay, y tu nuca. Ay, mira tus orejas. ¿Qué son esos? Audífonos cancela ruido. ¿Por casualidad no tiene otro par? Hola, Vox. ¿Qué haces aquí? Me llamaste. Estabas histérica. Ah, sí. Es una simple fractura. Le quitaremos el yeso en unas seis semanas. ¿Cómo pasó eso? Fue loco. Compré dos panecillos, y noté a un bebé sobre un edificio. Sabía que debía salvarlo. Terminé mi panecillo, y subí por la tubería. De pronto, la tubería se desprendió del edificio. Y te rompiste la pierna. No. Solté la tubería, y alcancé a tomar un cable de teléfonos. Y ahí estaba, colgando de un cable. Empecé a columpiarme hasta que me lancé lo más alto que pude, esperando llegar al techo, pero no llegué al techo. Volaba sin control, y me estrellé contra una ventana. Y te rompiste la pierna. No. Aterricé en el departamento de una chica. Es súper linda. Vamos a comer en una semana. Como sea. Llegué hasta el ascensor, pero no funcionaba. Así que tuve que forzar las puertas y lanzarme hacia el cable del ascensor. Y ahí sí, te rompiste la pierna. ¿Puedes poner atención? Llegué al cable del ascensor, y trepé por el cable, hasta que por fin llegué al techo. Abrí la rejilla con los pies y me lancé a mí misma hacia el techo. Pero justo cuando iba a llegar al bebé, se dio la vuelta y vi que no era un bebé. ¡Era un cuervo! Y me atacó. ¿Qué? Traté de alejarlo, pero era un ave furiosa y me seguía atacando. No paraba. Me atacaba y me atacaba, hasta que al fin perdí el equilibrio y caí 15 pisos. Y ahí te rompiste la pierna. No, caí en un gorila infleble frente a una concesionaria de autos. ¿Cómo te rompiste la pierna? Ah, vine a un examen y me resbalé al subirme en la mesa. Está muy alta. Pruébala. No, espera, no. Te romperás algo. ¿Cómo yo? Es un primor. ¡Hola, Vox! ¡Hola, Lola! Bajo en un minuto. Ah, tómate tu tiempo. Mientras sacaré unas cosas divertidas para la sesión de fotos de hoy. Es un tema de vaqueros. Piper y yo nos desvelamos toda la noche bordando mamelucos de mezclilla que combinen. Bueno, la verdad no son de mezclilla porque no encontré de mezclilla, pero compré pantalones vaqueros y les cosí chaquetas de mezclilla. Y, eh, está un poco difícil entrar y salir de ellas, así que cuando te los hayas puesto, se quedan puestos. ¡Ay, qué emoción! Será la mejor foto familiar que haya. ¡Ay, cielos! ¿Qué le pasó a tu diente? Ah, sí, por accidente Lucas lo astilló con el teléfono y lo arreglarán hasta la siguiente semana. ¡No! ¿Esto es lo que usaremos? ¿Ah? Ah, no. No, no. No, cancelamos la foto. ¿La cancelé? Ah, estas cosas ya estaban aquí cuando llegué. Estaban regadas aquí. Deben ser de Lucas. Entonces, ¿cancelaron la foto? Estuve pensando que las fotos familiares son tontas, porque no necesitas una foto para saber quién es de tu familia, ¿no? Uno lo ha sabido toda la vida, ¿no? ¿Quién es tu familia? Es por lo de mi diente, ¿no? ¿Qué? No, ¿cómo crees? No, es que no nos tomaremos la foto este año. Así que... No quieres que salga en la foto por lo de mi diente. Ah, no seas ridículo. Si apenas noté tu diente totalmente destrozado. Pues voy a salir en la foto. Ay, no, claro que no. Ni siquiera sabes dónde se va a tomar y jamás lo averiguarás. ¿A quién le llamas? ¡Walter! ¿Vox? Estoy ansioso por salir en la foto familiar. ¿Dónde dijo que se va a tomar? Ay, no, no lo harás. Ah, es cierto. En el rancho para turistas. Nos vemos ahí, socio. Sí, socio. No vas a salir en esa foto. ¡Claro que saldré de esa foto! Lola. ¿Qué es lo que vas a querer de aperitivo? Ah, sí, claro, sí. Lo que quieres, Lucas. Soy Vox. Soy Vox. ¿Y qué? ¿Quieres un premio? Está delicioso. Me alegra no ser alérgica a la mantequilla. ¿Te gusta esta película? A mí me encanta. Es tan triste, pero también edificante, como para sentirte bien. Triste para sentirte bien. Yo amo esto. También es cómica. Sí, de miedo. Esta es la mejor parte. No, aguarda. Esta es la peor. ¡Odio esta parte! Voy al baño. Lo siento. Disculpe. Con permiso. Cuidado con las piernas. Con permiso. Adoro esta parte. Disculpe. Disculpe, pide vuelta. Disculpe. Con permiso. Con permiso. Sí. Cielos. Qué excelente película. Ay, cielos. Ay, qué emoción. Es el Louvre. Me encanta el Louvre. Ay, soy alguien que adora el Louvre. Ay, no puedes evitar enamorarte cuando estás en el Louvre, rodeado de tantas cosas bellas. Cosas bellas y costosas. El Louvre es el lugar más increíble del mundo. El Louvre era un museo. Creí que eran tiendas. Pues bueno, si vas a Roma. Un momento. No estamos en Roma. Hay que ir a Roma. Oh, podríamos rumiar por aquí. Tiene lindas tiendas en Roma. El Centro Comercial del Mundo está allí. Ay, no está en Canadá. Hay que ir a Canadá. Recuérdame por qué no te sientes como en tu casa. Porque tú me estás cuidando y aquí vives. ¿Ves? Te hago un favor. Guau, gracias. Ni sabrás que estoy aquí. Vox. ¿Sí? Tengo sed. ¿Me traerías un vaso de leche? ¿Leche? No, no tolero la leche. Mejor una soda. Que sea de dieta. Oh, espera. Mejor normal. Necesito calorías. ¿Sabes qué? Lo siento. La soda hace daño. ¿Juego de naranja? No. No. De manzana. No. De naranja. No. De manzana. ¿Sabes qué? Dame la leche y a ver qué pasa. ¿Qué es esto? Agua. Ay, justo lo que quería. Quiero ir al baño. Recuérdame cuándo te quitan el yeso. En seis semanas. No contestes. Hola, Bon Bon. Soy Lola. Quería comunicarme contigo otra vez. Bueno, como sea, llámame. Si no sé nada de ti en el próximo minuto o más, tendré que volver a llamarte. Adiós. Stonehenge. Una de las estructuras más antiguas en el mundo. Lola es... ¿Lo construyeron las druidas? O los extraterrestres. El mundo jamás sabrá eso. Es la Torre Eiffel. El mundo jamás sabrá eso. ¡Ay, deprisa! Solo nos quedan dos horas más en París y no nos hemos enamorado. ¿O tú ya te enamoraste? Pues deja de ver Stonehenge y veamos el resto de la ciudad. ¿Dónde están Vox y Lola? Entran al auto. Nos tomaremos la foto en otro lado. ¿Y Vox? ¿Qué? Él se cayó en un pozo. ¿Qué? ¡Vámonos! Perdón. ¡Oiga! Cambio de planos. ¡Arre! ¡Ah! ¡Ah! ¿A la carta? Sí, claro. Bueno, que coma el que saque el as. ¡Ay, por favor! ¡Ríete o algo! ¡Ay, esto no me gusta! Entiendo la indirecta. No traje smoking. ¿Qué está pasando? Primero me besa y luego me ignora. ¿Solo porque dije un asilo para vacas ancianas? Eso fue gracioso. Contrólate. La cita... No ha acabado. Ni siquiera hemos ordenado. Espera hasta el postre. Ahí tengo mucho material para los postres. ¿Gomitas de azúcar? Hoy en día usan lo que sea para borrar. La cita... No ha acabado. Hola, Lola. Traje comida china. ¿Lola? ¡Lola! Ya voy. ¿Qué es eso? Un ascensor. Me sentía mal de que me cargaras e instalé uno mientras volvías. Es lo más nuevo. No hace ruido. Casi llego. Aquí voy. Un poquito más. ¡Uh! Y... Casi llego. Listo. Aquí voy. ¡Ya! ¿Qué es eso? ¡Tu comida china! ¡Te equivocas! Esa es plana y redonda con queso y salsa de tomate y otras cosas. ¡Eso es pizza! Yo qué sé. Yo no hablo chino. Gracias. Tengo que ir al baño. Aquí voy. Ahora sí. Listo. Vamos. Vamos. ¿Te llegaron mis mensajes? No, sí. Digo, no. Es que no he estado en casa. He estado muy ocupado. Es que tuve que venir aquí y ahora debo ir, pues, a otro lado. Ah, yo se los doy. Somos novios. Vamos en serio. Alimentos, especias, aceite, tomates. ¡Bip, bip! ¡Oh, ya los tenemos un choque! Tenemos que intercambiar información. ¿Qué? Vaya, ¿te gusta el pan? Qué locura. A mí también. Somos almas gemelas. Ay, acabo de recordar que llegaré tarde. Ah, esa cosa. ¿También le gusta la leche? Esto es para asustarse. Nos gusta la leche. Lola, no puedo verte más. ¿Qué dijiste? Es que no creo que seamos el uno para el otro. No llores. Por favor, no llores. Lola, por favor, no hablaba en serio. ¿En serio? ¿Quieres volver a salir? Pues ya que... ¡Bravo! ¡Hemos vuelto, amigos! ¡Ay, nuestro primer pleito! Pero seremos más fuertes por eso. Me siento comprendida. ¿Te sientes comprendido? No. ¡Te veo en el almuerzo! Hola, Lola. ¿Sabías que yo inventé el pelador de zanahorias? No, eso no. ¿Has visto películas de conejos? ¡Ah, qué aburrido! Tus orejas son preciosas. ¡Perfecto! Uh, sí, 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 sí. La piel rojo que todos ven, está loca, lo sé muy bien. Lo que parecen no siempre son, y de pronto viene la decepción. Deja a la chica del nombre falso, dije deja a la chica del nombre falso, dije deja a la chica del nombre falso, dije deja a la chica del nombre falso. ¡Oh, a entrar en tu habitación! ¿Qué haces? Intento recuperar a mi novio. Y dije deja a la chica. ¿Cuál novio? Lucas. Lucas no es tu novio. Yo soy tu novio. ¿Repítelo? No importa, lo tengo aquí mismo. Yo soy tu novio. Oh, oh. Yo soy tu novio. Yo soy tu novio. Fox, ¿qué haces aquí? Es una cita. Él es mi novio. Yo soy su novia. Los dos somos novios. Creí que eras la camarera. Cielos. No la dejes ir. ¿Saben qué deberíamos hacer? Una cita doble. Mañana en la noche, ¿les gusta la comida china? Me encanta la idea. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Si alguien va a matarte, seré yo. ¿Qué es eso? Tranquilo, no se quedará. Te traje pizza. ¿Qué es esto? Tardaste mucho y pedí comida china. ¿Quieres? Qué bien sabe este Kung Pao. Es muy fuerte. No, nos quedaremos con esto. Jamás volveré a usar mis piernas. ¡Box! Lograste salir del pozo. ¿Qué? Pero tu diente está totalmente destrozado. ¡No vas a salir en esa foto! ¡Ah, sí saldré en la foto! Sabía que saldré en la foto. Qué maravilla. La Casa Blanca. ¡Lola! Creí que era más blanca. Y que era más como una casa. ¡Ay, pobre presidente! Tiene que viajar 10 horas cada mañana y luego hacer política todo el día. Y luego volver a ese avión y volar otras 10 horas solo para hacer lo mismo el día siguiente. El hombre merece nuestro apoyo. ¡Lola! Oh, say does that star-spangled banner yet wave... ¡Lola, basta! Debes dejar de hablar. Estamos en una de las ciudades más hermosas del mundo. Vamos a respirar hondo, veamos a nuestro alrededor y vamos a disfrutarlo todo. ¡Es una gran... Pero sin hablar. ¡Toma, baby! ¡Presenta a Fox Body y el Pato Lucas! ¡Ey! ¡El show de los...